Música 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 En ningún sitio de los que hemos estado lo que hace la afición aplaudí sin descanso quintilla tras quintilla todas las que llevan cantado los cuatro grupos que han subido aquí y eso ya les digo que no se escucha en ningún sitio se escuchan aplausos, lógicamente al artista que sube aquí con sus nervios, con su historia le debemos brindar el aplauso tanto al recibirlo como al despedirlo para darle un poquito de ánimo, pero que el quinteto de los alevines de los alevines, benjamines son de los más pequeñitos y es que ustedes vean que el futuro del trombo tiene por ahí detrás a todos pedían ahora lo quito yo ya no, no bueno ya tenemos esto un poquito recogido y esto podíamos ver y ya está bueno pues ya sí ya sí está aquí esa generada la hemos dejado ahí en Perú abuela mucho más mi dormitorio vivo en la calle Cañuela y mi nombre es José Antonio yo los dientes me cepillo yo los dientes me cepillo sin que sea ningún derroche y también yo me maquillo y aseguro en esta noche que yo soy Laura Campillo al estudio me dedico al estudio me dedico siempre con muy buenos fines voy a ver si os lo explico vivo en el patio de Plina y me llamo Cristian Mico en mi zona hay una fuente en mi zona hay una fuente y yo vivo cerca de ella y si quieres que te lo cuente vivo en la calle todos me llaman Mireya y vivo en el barrio del puente yo siempre llevo razón yo siempre llevo razón y según dice mi abuela lo digo de corazón está mi hermana gemela y mi nombre es Marta y yo me deslumbra los dos focos me deslumbra los dos focos y si lo sé yo no vengo a cantar con estos locos que con esto yo no tengo y por limpiar me los mocos voy a dar contestación voy a dar contestación a ese tema que has tocado hoy aquí en televisión pues estás equivocado no tienes ni educación yo no entro en la pelea yo no entro en la pelea porque hoy vengo muy sereno a terminar la tarea como cualquier niño bueno ya que el público me vea yo pertenezco a esta panda yo pertenezco a esta panda y le digo a esa pandilla que se encuentra en la baranda que se siente en una silla y que aplauda como Dios manda a mí me cuesta trabajo a mí me cuesta trabajo ver la cosa tan clara lo digo con desparpajo que no tengan tanta cara y que se vengan aquí abajo hoy vengo de etiqueta hoy vengo de etiqueta y además vengo en plan duro al lado de esta poeta y cuando yo esté maduro la montaré en bicicleta escuchándote ahora estoy escuchándote ahora estoy lo dices de buena gana y un consejo ahora te doy no dejes para mañana lo que puedas hacer yo vengo como una moto yo vengo como una moto a tu lado estoy contigo voy a formar una poroto si esta noche no consigo que a mí me des una foto quiero que todo me cuadre quiero que todo me cuadre y por eso estoy tranquila y aunque no veo a mi madre veo en la tercera fila que se hace en talla mi padre mi padre es aquel rubio mi padre es aquel rubio y como la cosa está tan seria ya pasará el mes de julio papá llévame a la feria y me sube en un columpio entre todos repartidos entre todos repartidos dejo aquí mi corazón a yo del que ha venido y tengo la sensación que muchos se han divertido muchas gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina